Muy bien queridos amigos, usted señora que está en su casa, sufre de ovarios poliquísticos, quiere saber que es esto, este mal que puede afectar a usted como mujer, pues producción nos ha preparado una nota y luego regresamos con la doctora María Luisa Arias para que nos inteligencia en el tema. El síndrome del ovario poliquístico es una enfermedad por la cual una mujer tiene un desequilibrio de las hormonas sexuales. Esto puede provocar cambios en el ciclo menstrual, quistes en los ovarios, dificultad para quedar embarazada y otros cambios en la salud. El síndrome del ovario poliquístico está ligado a cambios en el nivel de ciertas hormonas. Los estrógenos y la progesterona, las hormonas femeninas que le ayudan a los ovarios de una mujer a liberar óvulos. Los andrógenos, una hormona masculina que se encuentra en pequeñas cantidades en las mujeres. No se comprende completamente por qué o cómo se producen los cambios en los niveles hormonales. Los cambios le dificultan a los ovarios de una mujer la liberación de óvulos completamente desarrollados. Normalmente se liberan uno o más óvulos durante el periodo menstrual, lo cual se denomina ovulación. En el síndrome del ovario poliquístico, los óvulos maduros no se liberan desde los ovarios. En su lugar, pueden formar quistes muy pequeños allí. Esos cambios pueden contribuir a la infertilidad. 8 y 20 minutos de la mañana. Ya estamos aquí con la doctora María Luisa Arias. Doctora, es un tema interesante, importante, no sólo para la mujer, sino para la familia, ya que de ahí depende la reproducción y el que una mujer pueda concebir. Por supuesto. Antes que nada, les agradezco mucho su invitación nuevamente aquí a su canal. Para mí siempre es grato compartir con ustedes ciertos temas médicos en los que podría ayudar a la comunidad. Bueno, este tema es un tema muy especial. A carrera generalmente de 5 chicas en edad reproductiva, 2 de cada 5 tienen este problemita, de ovarios poliquísticos. Esto ocurre generalmente con un hiperandrogenismo, una virilización de ciertos órganos en la mujer, por ejemplo, la crecida de vellos en diferentes partes del cuerpo normalmente, como por ejemplo los bigotes vellos a nivel de la región pública, en las mamas, en el abdomen, en la espalda. Esos son síntomas. Claro, son síntomas que pueden presentarse. También una ecografía que va a demostrar quistes ováricos, ciertos criterios para declarar que son quistes ováricos y también personas que tienen anovulación, es decir, no tienen menstruaciones como corresponde. Las menstruaciones que a veces deberían ser de 28 días, a veces son hasta de 35 días. Entonces, a veces no menstruan o son unas menstruaciones muy poquitas. ¿A qué consecuencias lleva esta enfermedad, podría decirle, doctora? Bueno, generalmente esta enfermedad tiene consecuencias leves a moderadas, pero a veces sí hay alteraciones demasiado. Por ejemplo, estas pacientes pueden llegar a tener una hipertensión, pueden llegar a tener infertilidad, pueden llegar a tener abortos en el primer trimestre del embarazo. Hay alteraciones a nivel de los lípidos, alteraciones a nivel de los lípidos. Y lo más importante también puede haber una resistencia a la insulina. Si estas pacientes tienen antecedentes familiares con diabetes, pueden llegar a una diabetes inclusive. Doctora, veíamos en la nota introductoria que los ovarios poliquísticos no tienen una razón de ser aparente, ¿verdad? No se sabe qué puede generar. Sin embargo, cuando una persona ya está diagnosticada, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se cura la persona? ¿En qué tiempo puede estar ya lista para concebir? Esto es un problema genético, es lo que se ha identificado. El padre puede tener un tipo de diabetes tipo 2, la madre con ovarios poliquísticos procrean un bebé, pues el bebé tiene 50% ovarios poliquísticos. Es un tratamiento para toda la vida. Esto no se desaparece porque es la producción de la mujer anormal de producir muchas hormonas masculinas, en este caso el andrógeno, que debería convertirse en estrógeno a través de ciertos mecanismos, pero no lo produce. Entonces de esta manera los folículos no se desarrolla el que debe desarrollarse mensualmente para la mujer, o bien quedar embarazada o bien menstruar. Entonces es un problema genético que se lo arregla o se ayuda, contribuye mucho, es bajar de peso porque esto generalmente lo tienen las personas con sobrepeso. Entonces es un papel muy importante que la persona tiene que entrar en nutrición y tiene que bajar de peso. Si la persona no, por ejemplo, toma la medicación y no cumple con la nutrición, no es lo mismo. Ahora, doctora, ¿a partir de qué edad se puede diagnosticar esta enfermedad? A partir de los 15 años. Ya cuando las niñas ya empiezan a hacerse señoritas, pues a partir de los 15 años empiezan generalmente con síntomas como por ejemplo las dismenorreas, dolores intensos, una ecografía, un examen físico fijándose en los síntomas, en los signos androgénicos como por ejemplo presencia de vello, donde no corresponde. Eso es lo que va a lograr determinar. Ahora, ¿en qué edad afecta mayormente? Puede ser desde los 15 años, pero entiendo. Hasta los 25 años, 20, 25 años. Desde la edad reproductiva 15 hasta los 25 años. Y de allí nacen esas situaciones que se escuchan ahora mucho de que recomiendan en el caso de que son señoritas aún y no se han casado, de que sean madres a la brevedad posible. Bueno, si la paciente busca tener embarazos, obviamente que tiene que primeramente menstruar, buscar que ella ovule. Si ya es una mujer, por ejemplo, ya por qué le digo, 30, 35 años y no tiene este problema, ella tiene que tratar de buscar un embarazo porque en un embarazo ¿qué se va a formar? Se va a formar la progesterona. Es una etapa que la mujer tiene que cumplir. Embarazo y lactancia. Durante el embarazo y la lactancia la mujer produce progesterona que va a ayudar a que los niveles altos de andrógenos o estrógenos los bajen. Entonces eso tiene que cumplir porque si no se cumple eso puede llegar fácilmente a producir un cáncer de mama o un cáncer de endométrica. Doctora Arias, entonces entendemos que una mujer que está afectada con ovarios poliquísticos está alterado su biorritmo, su proceso menstrual. ¿No menstrua la mujer o menstrua con irregularidad? Claro, menstrua con irregularidad. A veces hay meses que no menstrua o menstrua muy poquito, son unos cólicos intensos. Pero como le vuelvo a repetir, esto tiene mucho que ver con la alimentación. La paciente tiene que siempre buscar al ginecólogo, no solo al ginecólogo. Tiene que buscar al ginecólogo, tiene que buscar al médico nutricionista, tiene que buscar al dermatólogo porque también hay problemas a nivel de manchas en la piel. Hay acantosis nigricans que son pliegues en el cuello, en las ingles, gruesas, una coloración café y gruesa, entonces eso también se forma. Y aparte de eso, el psicólogo obviamente, porque hay personas que debido a este problema, pues por su aspecto físico, porque son gorditas, tienen trastornos también. Doctora, usted pone énfasis en la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación tiene que ser? Ya, tiene que ser baja en grasas, en harinas, en frituras, en azúcares, porque... ¿Colorantes? Claro, no tanto colorantes, eso no tanto, pero lo que es grasas, harinas, frituras, sí porque las pacientes con este problema de quistes ováricos generalmente tienen una resistencia a la insulina, más aún si hay antecedentes de familia diabética. Entonces, fácilmente pueden transformar esto en una diabetes. Una mujer que ya ha procreado con una edad promedio de 35 años, debe de preocuparse si se le presenta esta enfermedad, tomando en cuenta de que ya ha reproducido y está a una edad superior a los 25 años. Claro, sí, por supuesto, porque... ¿Qué consecuencias les puede conllevar a una mujer de esa edad a tener esta enfermedad? Hipertensión, aumento de los colesteroles, presencia de la diabetes, desarrollo de virilizantes, por ejemplo, puede inclusive el clíctor y crecer de una manera como no debe. Son muchos síntomas los que pueden tener la misma organización de los vellos en el organismo, en la parte del cuerpo de uno, entonces son diferentes. Es decir que para manejar esta enfermedad es importante mantener una calidad de vida. Por supuesto. Ahí está la clave. Me olvidaba de algo, el sedentarismo, es tremendo para mí. Deporte, activación, actividad mental. Exacto, tiene que hacer deporte, tiene que no ser sedentaria, tiene que tener una buena dieta, bien alimenticia, eso es lo importante en este problema. Muy bien, doctora, muchas gracias por la entrevista, ha estado muy claro. Antes que nada, quiero unas palabritas también. Por favor. Todo lo que yo les estoy manifestando, pues, tenemos los centros médicos, puntos médicos familiares, aquí en Guayaquil, en Alborada, el nuevo centro médico que es en Plaza Mayor, para que las pacientes puedan tener atención con el ginecólogo, con el nutricionista, con el médico dermatólogo y con el psicólogo, obviamente porque son cuatro médicos los que tienen que estar ahí. Entonces, están invitados los pacientes para que cuando quieran vayan al punto médico de Alborada, en Plaza Mayor. Muy bien, muchas gracias, doctora. Amigos televidentes tienen una muy buena opción para, si su esposa o usted como mujer está enferma, aquí le pueden atender todo un grupo de profesionales, porque esta enfermedad tiene que ser atendida por un equipo multiprofesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!